Donde ayer y esta mañana, donde un conductor, una persona que iba manejando un vehículo, una camioneta Ford, fue asesinado a las 5.45 de la tarde en el pleno acceso a Irapuato, la avenida Guerrero, una de las más transitadas. La vía que sale a la carretera hacia León, hacia Guanajuato capital, provocando intensa preocupación entre la gente que pasaba. Fueron muchos disparos de armas de alto poder. La unidad terminó por chocar con el monumento del Puente de Piedra, en la esquina de la avenida Guerrero con Reforma, todo esto a un costado del hospital de Irapuato. Pero el día de hoy, lo que siguió fue que aparecieron narcomantas, varias narcomantas en diversos pasos peatonales y puentes de Irapuato. Edith, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Irapuato? Pues, el día de ayer, señor, en la tarde, como usted lo comentaba un poquito antes de las 6 de la tarde, en esta vialidad tan transitada que es la avenida Guerrero, la calle Guerrero ya para prolongación Guerrero y la calle Reforma, donde está la zona de hospitales, cerca a la zona de restaurantera, la zona dorada, como se conoce aquí en el municipio de Irapuato, un hombre que ya hoy lo identificó la Procuraduría General de Justicia como José Iván Gama Serrano, de 25 años de edad. Él conducía una camioneta Ford Escape de color plata con placas americanas sobre la avenida Guerrero, al parecer a dar vuelta hacia Reforma, cuando una camioneta, al parecer cuatro hombres, se adelantan, dos de ellos se bajan de la camioneta y lo esperan, y al momento de tenerlo en frente o en la mira, pues le disparan, le hacen varias detonaciones. Al día de ayer, de acuerdo a lo que estaba recabando lo del peritaje, al menos se veían 11 castillos percutidos en la escena, el hombre perdió la vida, su camioneta se impactó contra el puente, el puente San José se llama, y los agresores huyeron sin... Al parecer todavía hay... ¿Esta persona a qué se dedicaba, Edith, ya se sabe? Sí, él, de acuerdo a lo que refieren los familiares a la autoridad, era ingeniero, y trabajaba en una empresa, pero ellos dicen desconocer los motivos de la agresión. Esa persona no cuenta con antecedentes penales, de acuerdo a lo que nos comenta la Procuraduría, y pues están ahorita verificando las cámaras de video, tanto de los privados como las cámaras de escudo, para poder determinar quiénes son los agresores y el motivo del asesinato, señor. Impactante el asunto, ¿no? Porque a esa hora, 5.45 de la tarde, el lugar es muy transitado, Edith. Sí, es muy transitado, sobre todo porque es toda la zona de hospitales ahí. La zona médica. Sí, eso está, se dio el hecho a un lado de... Enfrente está la Comercial Mexicana también. Sí, Comercial Mexicana, Hospital General, algunos otros... La Torre Médica, muy cerca. La Torre Médica, de hecho fue a escasos 10 metros de la Torre Médica, donde queda el cuerpo y la camioneta de esa persona. Es un área muy fluida, señores, a esa hora. Correcto. Bueno, Edith, ¿y qué pasa con...? Digo, qué grave, pues, pero esto no sé si tengo una vinculación con lo que pasa el día de hoy, que aparecen mantas de un grupo criminal lanzando amenazas en varios puentes de Irapuato. Sí, de hecho, hasta al mediodía se hablaba de que eran cuatro mantas, ya al final se confirma que son cinco mantas que se localizaron en diferentes puentes de aquí del municipio de Irapuato, entre ellos la Carmelita, el Vicente 21, en el Puente de Fiedra, en el Puente del Cebetis, donde normalmente estas mantas o cuando han aparecido mantas son donde las instalan estas personas en la mañana, pues, amaneceron con este mensaje hacia tantas autoridades como a los presuntos rateros, delincuentes, secuestradores y demás, y se parece que lo que dicen es que estaría limpiando la plaza, señores, y que este cárcel ya está trabajando aquí, no solamente en Irapuato, sino en el estado de Guanajuato. Correcto, ¿dice la autoridad alguna postura? Ricardo Ortiz, que regularmente no reúne los temas, ¿ha dicho algo? Sobre este tema no, él solamente habla sobre el asunto de seguridad, dice que ya hace tiempo solicitaron el apoyo para reforzar el municipio de Irapuato al ejército y que están en espera de la respuesta del ejército para ver cómo les está ayudando para reforzar la seguridad y, en tanto, las fuerzas de seguridad pública del estado se recordarán que en un principio se hablaban de que nos habían mandado 100 elementos para reforzar Irapuato, después con algunos hechos que se han suscidado en algunos otros municipios y llevaron la mitad, nos dejaron 50, pero estarían regresando estos otros 50 paulatinas, palaujinamente. También estuvo aquí, o está aquí el gobernador en Irapuato, en una gira que tiene y en la entrevista que él nos da. Pues él sigue insistiendo que la estrategia está funcionando, la estrategia de seguridad en Guanajuato. Él dice que Guanajuato está en el quinceavo lugar, que ahora antes estaba hace unos dos meses, estaba en el treceavo, pues ahora está en el quinceavo. No se mete mucho en el asunto de seguridad, solamente habla porque están debajo, Guanajuato está debajo de la media nacional en estos incidentes lamentables que... O sea, siguen viendo el vaso medio lleno y no quieren ver el resto de lo que está pasando. Así es, señor, porque él, inclusive él empieza platicando sobre que están reforzando, que siguen reforzando, tanto en unidades, en personal. Él habla que el día de ayer ya, bueno, para diciembre tendrán otros 300 elementos de las fuerzas del estado. Diciembre está muy lejos y las cosas están pasando ya. Definitivamente parece que no tienen respuestas, ¿no? Así es. Edith, gracias. Seguimos en contacto.